¿Podría investigar la Contraloría Municipal al Director de Ecología de confirmarse por parte de autoridades federales que cometió alguna anomalía en construir una palapa? Sobre el tema habló el Contralor Municipal Julio Otzaya Aguilar. Bueno, yo creo que en este sentido, si en un momento dado se corrobora por alguna otra autoridad que él utilizó influencias, bueno, ya nosotros estaríamos viendo igual cuál fue su participación en este caso del servidor público. Si en un momento dado utilizó el aparato gubernamental o en su caso, si él dentro de sus funciones como en horario de como servidor público también pudiera estar infringiendo la ley de responsabilidad de servidores públicos del Estado, bueno, en un momento dado pudiera hacerse. Otzaya Aguilar manifestó que como todo ciudadano y hasta funcionarios tienen el derecho de hacerse de algún negocio personal, pero que cumplan con las normas adecuadas para evitar caer en irregularidades. Yo creo que aquí cada servidor público, cada funcionario es responsable de sus actos o si las cosas las están haciendo bien o no. Yo creo que todos también tienen derecho de hacer cualquier tipo también de negocio, siempre y cuando estén dentro de la ley. Obviamente en este caso, bueno, si en algún momento dado alguna autoridad competente, pues que esté relacionado con esto y que no haya cumplido con los requisitos que debe tener para realizar este tipo de palapa en el lugar, pues bueno, él sabrá cómo justificarlo y cómo responder ante esto. Yo creo que dentro del ámbito como servidor público por el momento no tenemos ninguna denuncia en su contra o que haya dentro de sus funciones haya hecho alguna regularidad por el momento. De esta manera recordó que la instrucción del presidente municipal es de no haberse involucrado en algún tipo de problemática que pueda dañar la imagen del ayuntamiento de su misma persona. Cada servidor público es responsable de sus actos, no sé, cualquier servidor público, bueno, todos estamos expuestos a cualquier situación, pero debemos siempre y más como servidores públicos apegarnos conforme a la ley en todos los aspectos, no estoy hablando de todos los servidores públicos del ayuntamiento y que bueno, pues ya si él en algún momento dado cometió alguna irregularidad o violó alguna ley dentro de lo que él está trabajando, bueno, él sabrá cómo justificarlo y cómo en cierto modo alegar esta situación, pero dentro del ayuntamiento te digo, sí, como bien dices, creo que todos los servidores públicos debemos tener aquí en cierto modo, pues cuidar nuestro trabajo, nuestra función y sobre todo hacer las cosas bien, que eso desde el principio el presidente municipal así lo dijo, que todos los servidores públicos, pues que nos encaminemos bien hacia todas nuestras labores. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!